Desde muy jóvenes, Lisa y Willy se dieron cuenta de su amor y talento por la música. Juntos han formado un dúo con un potencial único en la bachata, funcionando su herencia dominicana con su crianza en Nueva York. La música es parte ya de nosotros, y fue en la clase de guitarra, y en la clase de música en la secundaria que nosotros nos conocimos, eso es parte de nosotros. Desde entonces no han parado de crear música, y ahora nos presentan su esperado álbum, Once Upon a Time, donde plasman su historia de amor y trayectoria juntos. La primera canción se trata de cuando nos conocimos en la escuela, tenemos 20 años juntos, y canciones que significan nuestro amor, como empezamos, historias de... a los familiares de nosotros, amigos, lo que han pasado con sus parejas, con sus familias, y hemos demostrado todo en este álbum. Pero lo que hace aún más especial a Lisa y Willy es que están llevando la bachata a otro nivel, al cantar este género en inglés. Ustedes son completamente bilingües, cantan bachata, chicos, e incluso tienen temas en inglés. ¿Cómo ha sido la acogida, pues, en el mercado anglosajón de su música? Queremos demostrar que también la bachata se puede cantar en inglés también, para que el público americano pueda conocer de lo que es bachata. Y por ese tema que tenemos, Let You Go, la que cantamos en inglés, logramos a tocar para el gobierno en Washington, D.C., en el Smithsonian Museum. Uno de los museos populares que tiene mucha historia, y para ser uno de los primeros bachateros en cantar ahí, y también nos invitaron a Matt Gallup, 45 años del año pasado, con el presidente, y eso fue un honor. ¿Por qué? Porque cantamos canciones en inglés que muchos pudieron relacionarse y entender más la bachata. Bueno, chicos, qué gusto haber conversado con ustedes. Yo quiero que, por favor, le envíen un saludito a toda nuestra gente de Acceso Total aquí en Telemundo. Acceso Total, lo queremos mucho, y gracias, gracias, gracias por la oportunidad y por tener fe en nosotros. Gracias por la oportunidad, que yo lo bendito. Gracias por ver el video.